La selección de Bolívar arribó esta noche al Aeropuerto Internacional de Santiago en un clima de bastante tranquilidad. La escuadra altiplánica marcha, recordemos, penúltima en la tabla de posiciones con apenas 10 puntos. Y está virtualmente fuera de la lucha por los cinco cupos para clasificar al Mundial. El entrenador español regresa a nuestro país luego de renunciarnos, ¿cierto?, a la dirección del seleccionado chileno. Ustedes se acorderán en 1996 debido a los malos resultados. Nosotros hace tiempo que hemos decidido centrarnos todo partido a partido, ¿no? Bien, le vi en el partido en Paraguay y le vi un equipo estructurado, fuerte, bien armado. A pesar de que en los últimos 10 minutos bajó un poquito y al final casi hasta pasó algún apuro, ¿no? Pero le vi un equipo poderoso. Está claro que la selección chilena está pasando un momento espectacular. Me tocó verlo desde el partido con Brasil, donde me sorprendió que en pleno campo de Brasil le griten el ole, ¿no? Así que felicitar a la selección chilena, a los jugadores, a toda la gente que están disfrutándolo ustedes. Y nosotros venimos a empezar un nuevo proceso y ojalá que nos vaya bien. ¿Cómo se ocurrió? Sí, pero sería lindo dar una sorpresa también. Sabemos que enfrentamos una gran selección. No lo voy a negar la admiración, pero sería hermoso irnos con un empate mínimo.